... Sí, Chambi está acá Sí, sí, está acá, está acá Arriba, 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 arriba ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vuelve, vuelve! ¡Fundo! 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 ¡Vamos! 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 Bendito, bendito ¡Vamos! Nos mató sin videos ¡Vamos! Solo! ¡Solo! ¡Bien! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. ¡Quedate! ¡Quedate! ¡Aquí para que se vea! ¡Aquí para que se vea! ¡Rápido! ¡Martín! ¡Rápido, frina! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Rena larga! ¡No! ¡Ya! ¡Ya, ahí, ahí! ¡Canteados! ¡Vamos! 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 ¡Muchas manos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Una! ¡Fuera! Suena... ¡Fuera! 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 ¡Venga, dale! ¡Venga, dale! Señores, ¿sí? ¿Está bien? Señor, con el lado de la iglesia. ¡Bien, bien, bien! ¡Venga acá! ¡Sí! ¡Fuera, buena! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera ahí! ¡Venga! ¡Dale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 209. El colo. 202. Dame. 202. 2 de la suerte. 202. 152. Deer, la red. 252. 102. 202. 203. 213. 215. ¡Gracias! 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 ¡Vamos para atrás! ¡Alcoo! 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 ¡Aracias! ¡Atrás! ¡Verde! ¡Verde! ¡Vamos! 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 ¿A quién la choró la primera fe? Se la pidió la chica de ayer. Está haciendo... Está haciendo... ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡威嚇! ¡Ah! 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 ¡Trongo,自由! ¡Ah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡A tu compañero! 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no se compartía con más vestuarios vos vas para el vestuario ya? bajo, me da alrededor dos bolsas y paso por ahí ... aplausos aplausos ... Gracias. Gracias. Gracias.